Porrera, mira a este loco, 95, déjate de pinga Esto es una premier por el señor Blady Arriba Blady, para que tú veas que clase de velocidad tiene esa mierda Pensamos que el señor Blady va a batir las 95 millas Y viene la primera balada Coge, esto es el primero, coge los chicos Se impulsa el pichetí ¡Pau! ¡Coge! ¡Loco, la bola en la cámara no se ve pasar para que no comas pinga! ¡Eso! ¡Venga Blady! Ahí estoy filmando la cámara, a ver si la máquina, a ver si se ve la bola Se ve cuando llega un pedacito y una malla ¡Coge! La picó, pero nada Oye, si usted puede escuchar el sonido Cuando pega en la cosa prita, se cae aquí atrás ahí 95 millas por hora, para que no haya traqueteo Ahí está el Blady ¡Toma! El Blady se mete ahí en esa zona porque no puede batear Vamos para 30 millas ¡Vamos Blady! ¡Que esta es la tuya! ¡Venga! ¡Toma la coño! ¡Esto! ¡Venga! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.